Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo B de Gin, con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salazar. Lo artesanal cada vez toma más fuerza y nos encanta volver a nuestras raíces. Esta vez con una panadería de nuestra ciudad. Cuando entregas una receta de pan, no solamente estás entregando una fórmula, estás entregando una técnica, una forma de hacerlo y una historia. Se llama pan porque traduce primer alimento natural y esto requiere una civilización completa para poderlo lograr. Cada que no sale algo, tú te exiges un poco más y te toca volver a intentarlo y eso te hace fuerte, tan fuerte como el pan, que lleva más de 10.000 años de historia. Hay muchos lugares y países del mundo que abanderan sus panes. Digamos, cuando hablamos de panes franceses, panes españoles, panes alemanes, panes árabes, entonces el pan también se hizo como un elemento de identidad. ¡Qué rico el pan, delicioso! Siempre el pan y más hecho en casa, hecho con amor, ¿no? Sí, sí, súper bonito que conservemos nuestras raíces y aparte el amor por la cocina. Bueno, y hablando de amores, vamos a hablar de la mujer que se convirtió en el amor de la liendra, una mujer espectacular que nos visitó, pues Dani Duque con toda su influencia y su estilo. Mi estilo es muy Daniela, tengo demasiadas personalidades. Un día puedo ser rockera, sexy, tierna y me encanta eso de ser mujer, explorar como todas las facetas que las mujeres tenemos. Entonces, como uno solo no tengo, soy muchas cosas. ¿Cuál será el estilo de Dani Duque? Hola a todos, yo soy Dani Duque y soy estilo Medellín. Bueno, ahora estamos con Nati Permun. Nati, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Súper bien, gracias. Bueno, este parece que es el programa hoy de las novias. Ya estábamos hablando hoy, viendo a Dani Duque, que es la novia de la liendra, y pues Dani es la novia de Camilo Trujillo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué tal ser la novia de un galán tan famoso? Pues la verdad, es una relación muy linda, ya llevamos casi dos años y la verdad somos un complemento, nos estamos ayudando muchísimo. Nati, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Nati Permun, arroba Nati Permun en Instagram. Ustedes también están emprendiendo juntos como pareja, ¿no? Tienen academia, hacen mil cosas y también trabajan con redes sociales, ¿cierto? Claro que sí. Nosotros en este momento manejamos una academia de modelos en la ciudad de Medellín, también tenemos una rentadora de carros y entonces la idea es ayudar a los nuevos jóvenes a que cumplan sus sueños. Tú eres una mujer fuerte y segura, cuéntanos cómo lo reflejas en tus redes sociales. Pues mira, la idea no es solamente hacer videos graciosos en redes sociales, sino que también es hacer contenido exclusivo y relacionado con los negocios que tenemos, que tenga un enfoque profesional. Bueno, nos dicen que usted es la de los negocios en esas relaciones, ¿cierto? Pues los dos, la verdad, los dos. Los dos. Pero Nati... Es más la imagen y yo soy la parte como administrativa. Nati, cuéntanos un poquito sobre tu estilo, ¿cómo te gusta vestirte? La verdad, es un estilo casual, aunque a veces por el tema de la agencia también es relajado. En la academia que ustedes tienen, ¿qué es lo que forman básicamente? Forman es para una preparación integral, es lo que tienen. Sí, es una preparación integral, somos una escuela de modelaje de actuación, lo que buscamos es que los chicos tengan un enfoque profesional y puedan relacionarse en varios medios. Nati, ¿cómo apoyas a las chicas? ¿Cómo empezaste con esta escuela y con todo este tema? Pues la verdad, empezamos más o menos en el mes de marzo con Camilo. La idea es apoyarlas en todo el tema cultural, o sea, no solamente que sean modelos y actores, sino que también tengan sentido y pertenencia por ellas, si se quieren. ¿Cómo hace con los viajes? ¿A usted le gusta que él viaje o no le gusta que viaje? Es una pregunta que siempre hace con las parejas de los viajeros. La verdad es un poquito complicado por el tema laboral, o sea, tenemos muchísimo trabajo, pero siempre lo apoyo a él, en este momento está en Bogotá grabando una película. Entonces sí, hay que apoyarlo al 100%, así lo conocí siendo actor. Gracias Nati, gracias por venir a saludarnos, me encanta tu estilo, qué bonito que apoyes a los jóvenes y más a los de nuestra ciudad. Mucha suerte en todos tus proyectos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!